Bienvenidos a Pasión por Guatemala TV. Qué gusto que nos acompañen y seguramente se preguntarán por qué están en un set diferente. Y es que tenemos un invitado muy especial, alguien que marcó la historia del deporte guatemalteco y nosotros tenemos el honor de entrevistarlo y compartirlo con todos ustedes. Se trata de Luis Carlos Martínez, el mejor nadador en la historia de Guatemala. Después de su gran participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, estará en nuestro programa. Y con muchas sorpresas, ¿no es así, Majo? Así es, Alan. Por eso los invitamos a que no se despeguen de la pantalla y con esto damos el inicio al programa. En Pasión por Guatemala TV es un honor para nosotros entrevistar hoy a Luis Carlos Martínez, el mejor nadador de la historia de Guatemala, después de su gran actuación en el 2021, especialmente en los Juegos Olímpicos. Luis Carlos, qué gusto saludarte. Bienvenido a Pasión por Guatemala TV. ¿Qué tal, Alan? Buenos días. Gracias por tenerme nuevamente aquí. Es un gusto, Luis Carlos. En términos generales, ¿cómo catalogas tu actuación en el 2021? Yo pienso que un éxito, ¿verdad? Yo pienso que un éxito y también aprendizaje. Pienso que aprendí muchísimas cosas. A mí me gusta aprender nuevas cosas y aprendí bastantes cosas de mi persona este año. ¿Cómo viviste tu participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Definitivamente diferente de los primeros juegos, ¿verdad? Con las restricciones, COVID, cambios en entrenamiento por falta de instalaciones por muchísimo tiempo. Y ahí es donde viene el aprendizaje, ¿verdad? A poder aprender a cambiar las cosas en el momento, aprender a adaptarme. Yo pensé que era una persona que se adaptaba fácil, pero eso se puso en prueba, perdón, en prueba este año. Entonces, sí. Pues definitivamente muy diferente a los Juegos de Río. Estuviste muy cerca de llegar a semifinales en los Juegos de Río. Y ahora lograste llegar a una final. ¿Cómo viviste todo ese momento, Luis Carlos? Todo lo que había soñado, ¿verdad? Obviamente yo quería una medalla olímpica, pero me di cuenta que gané muchísimas cosas, ¿verdad? Que tal vez no era una medalla olímpica, pero eran cosas importantes también, como el respeto de un país y cosas muy positivas que me voy a llevar conmigo por el resto de mi vida. Yo pienso que no haber hecho la semifinal olímpica en Río me dio esa espinita por sentir que todavía no estaba contento con... Tal vez sí contento, pero no me sentía que había logrado lo que podía lograr en la natación. Y ahora que considero que ya aprendí todo lo que hay que aprender por la natación, me siento muy contento. Ahora sí lograste avanzar a las finales. ¿Qué representó en tu carrera el haber llegado a una final de Juegos Olímpicos? La verdad es que es surreal, ¿verdad? Es una experiencia bastante surreal. De hecho, ni siquiera he caído en cuenta con lo que acaba de suceder, ¿verdad? Es algo especial, pero yo pienso que no lo voy a pensar hasta que tal vez sea más adulto. Y lo estaba platicando anteriormente, y tenga una familia, y tenga niños, y los ve a ellos, y me quiera ver reflejado en ellos. Entonces, el poder compartir estas historias tal vez con mi futura familia o con mi familia el día de hoy es en verdad lo que a mí me emociona. Y el impacto de las redes sociales fue sensacional. Durante el evento y después del evento, pues mucha gente se enteró de tu gran actuación. Sí, definitivamente. El impacto fue gigantesco. Yo creo que el hecho de que muchas personas no estuvieron en los Juegos físicamente. De hecho, ninguna, solo los japoneses, ¿verdad? Ni siquiera los japoneses, ¿verdad? La gente toda estaba conectada. Y el impacto en las redes sociales fue muy grande. Y es de acostumbrarse. La verdad, ese ha sido un cambio los meses siguientes a los Juegos. Además, te convertiste en el primer nadador centroamericano, hombre, en clasificar unas finales de Juegos Olímpicos. Ya lo habían realizado las hermanas Paul, pero en la rama femenina. Pero, hombre, nadie había clasificado unas finales. ¿Qué representó eso para Luis Carlos? Sí, es algo que, de hecho, yo ni siquiera sabía de que había sido el primer hombre centroamericano en la velora. Sabía del primer guatemalteco. Y yo sabía de Claudia Paul porque coincidió con mi entrenador, Juan de la Rosa, en Guatemala, costarricense también. Y tenía esa imagen, pero no sabía de que yo era el único hombre centroamericano que había logrado una final olímpica de natación. Y haberlo hecho en el momento que lo hice también fue importante. En una carrera a la que la hice, que es los 100 metros mariposa, el atleta que ganó fue considerado el mejor atleta de los Juegos en general, en todos los deportes. Y haber estado ahí fue súper especial. Luis Carlos, ¿cuáles son tus planes para el 2022? Pienso que tengo varios. Tengo mis planes a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo para tomarme las cosas tal vez más organizadas. Yo antes solo era meta a largo plazo, antes de Tokio. Y ahora he aprendido a hacer pocas metas, pues podremos hablar de las metas deportivas, ¿verdad? Seguiré haciendo lo que sigo haciendo. Esas son las aburridas, ya las saben. En los eventos del Comité Olímpico que hayan, si los hay por el COVID, esa será mi meta deportiva. También tengo meta de estudio, voy a sacar mi maestría, empiezo a sacar mi maestría en enero. Metas personales, mantenerme bien mental, emocionalmente, psicológicamente durante todos estos meses. Y realmente aprender a dominar mi mente como domino mi cuerpo, ¿verdad? ¿Seguirás viviendo en Estados Unidos? Sí, voy a seguir viviendo en Estados Unidos. Así es. Tengo la ventaja de tenerla. Tengo doble ciudadanía. Y he hecho mi vida adulta en Estados Unidos. Tiene considerario decidirme cuando tenía 16. Ya tengo 25, ¿verdad? Me fui cuando era un adolescente y todavía me faltaban años de adolescencia. Y eso es difícil de explicar, pero yo vengo a visitar aquí. No voy a visitar allá. Después de tu gran actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, recientemente en los Juegos Panamericanos Junior, Eric Gordillo y Roberto Bonilla también destacaron en la natación de Guatemala. ¿Es esta la mejor generación de la natación de nuestro país en toda su historia? Sí, yo estuve bastante pendiente de los dos. De hecho, he estado bastante pendiente de Roberto. Su mamá ha estado en contacto con sus padres. Me explicaron, me pidieron consejos. Yo estoy enterado de que va a ir a una universidad en Estados Unidos. Creo que la de Texas A&M, que es una excelente universidad. O sea, pienso que va en un excelente camino. Y eso es lo más importante de dónde están nadando. Y todo eso pienso que es la mentalidad correcta, ¿verdad? Es la mentalidad, ¿qué hago para mejorar? ¿Qué hago para...? No fueron a Panamericanos juveniles a participar. Fueron con la mentalidad de ganar. Y así empezamos todos, ¿verdad? Así empezamos todos y ya están haciendo tiempos muy buenos. Entonces, ahí van, ¿verdad? Ahí van. Y cuando yo me retire algún día, ellos tendrán que tomar la estafeta, ¿verdad? Y qué bueno dejarla a alguien y no a nadie, ¿verdad? Muchas gracias, Luis Carlos. Y tenemos una segunda parte de la entrevista. Majo estará hablando con Luis Carlos Martínez de una novedad que nos trae el tritón guatemalteco. Nosotros seguimos con más en Pasión por Guatemala TV. En la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y en el Comité Olímpico Guatemalteco, estamos comprometidos con el desarrollo integral de los deportistas. Y por eso, trabajamos en equipo para proveer las herramientas necesarias y ambientes de categoría mundial para que transformen todo su esfuerzo en triunfos. Los Centros Nacionales y Departamentales de Acondicionamiento Deportivo al servicio de los atletas cuentan con implementación deportiva de categoría mundial, alta tecnología, personal calificado y certificado internacionalmente e infraestructura de vanguardia dirigido a la primera, segunda y tercera línea y al deporte adaptado. Basados en un enfoque interdisciplinario del acondicionamiento físico para la alta competencia, los atletas tienen la oportunidad de aprovechar de forma innovadora una tecnología que se adecua a cada disciplina deportiva e individualiza el enfoque del entrenamiento para cada deportista. Con la mejora del acondicionamiento deportivo, hemos optimizado los procesos de preparación de los deportistas guatemaltecos, permitiéndoles transformar todo su esfuerzo en triunfos y resultados relevantes a nivel internacional. Brindamos apoyo a los procesos de rehabilitación física, prevención de lesiones, reeducación física. En conjunto con las ciencias aplicadas al deporte, realizamos evaluaciones integrales del estado físico de los atletas y se desarrollan planes adecuados de entrenamiento. Contamos con Programa de Nutrición e Hidratación, brindándole a los atletas la oportunidad de ingerir alimentos e hidratantes antes, durante y después de las sesiones de entrenamiento, con el objetivo de cumplir con los requerimientos energéticos necesarios y alimentos que les aporten valor. Entrega de vitaminas y minerales, fortaleciendo así el sistema inmunológico, logrando mejorar la salud integral. Los centros de acondicionamiento son espacios de excelencia, que cumplen con altos estándares de calidad internacional y están afiliados a la ASPC, organización que tiene como objetivo promover espacios que brinden oportunidades que mejoren el entrenamiento para el deporte de alto rendimiento en todo el mundo. En la capital contamos con tres centros distribuidos en la Zona 5, Zona 9 y Zona 13 y próximamente en Zona 15. A nivel departamental, Xuchitepeques, Retaluleu, Quetzaltenango, Jalapa, Izabal, Zacapa y Petén. Sabemos el desafío que representa ganar una medalla. Por eso nos esforzamos para ofrecer las mejores condiciones para que nuestros entrenadores en todas las disciplinas tengan la oportunidad de que cada uno de nuestros atletas pueda desarrollar todo su potencial y lograr sus sueños. Atletas, entrenadores, familias, federaciones, asociaciones, CDAG y Comité Olímpico, todos juntos en la búsqueda de la excelencia, disfrutando al máximo nuestra pasión por Guatemala. Continuamos con la segunda parte de la entrevista con Luis Carlos Martínez, un atleta que ha marcado la historia del deporte guatemalteco desde sus inicios. Luego a los Juegos Olímpicos de Tokio se robó el corazón de más personas y ahora viene a apoyar a la niñez guatemalteca y para nosotros es un gusto tenerlo aquí en Pasión por Guatemala TV. Bienvenido Luis Carlos, como lo dijo Alan, pues es un gusto tenerte con nosotros y que nos cuentes más sobre tu libro, sobre tu trayectoria deportiva y qué mejor que aquí en Pasión por Guatemala TV. Bienvenido. Gracias Majo por el espacio y es un honor estar aquí. Luis Carlos, nos traes una sorpresa y qué mejor que empezar esta entrevista con esa sorpresa que viene a ayudar a toda Guatemala. Sí, tengo este libro, es un proyecto que comenzó hace aproximadamente dos años, ha sido un proyecto gigantesco, la verdad no sabía lo complejo que es escribir un libro, pero es un proyecto de aspecto personal como mi legado y de aspecto social también, o sea, unido a ese legado que es dejar una diferencia positiva en Guatemala, que para mí eso va a ser mucho más positivo que cualquier resultado que yo haya tenido en Tokio, no en Tokio, donde sea. Luis Carlos, pues tienes una larga trayectoria deportiva, pero también vienes ahora con este libro, pero yo quiero conocer cómo nace y cómo te inspiraste en este libro. Yo pienso que deportivamente, los deportistas en general tenemos una vida un poco distinta, un poco desordenada, nuestras prioridades a lo mejor están un poco cambiadas a las prioridades de una persona que no hace deporte y al mismo tiempo encima de eso pienso que mi carrera deportiva en particular, en un deporte que a lo mejor no es tan popular en Guatemala, o no lo era tan popular en Guatemala, no tenía un camino forjado que seguir, por así decirlo, y a mí me ha tocado forjar ese camino, y yo creo que de ahí nace esa iniciativa de escribir el libro, pero con un fin positivo, el sabor del libro es algo positivo, no es algo que, ah, miren todo lo que tuve que pasar, sino más bien, miren lo que aprendí acerca de todo este tipo de cosas que al final terminaron siendo positivas. Vimos una entrevista con Charles Fernández en las redes sociales donde le comentabas cómo iniciaste a escribir este libro, que seguramente no fue durante los Juegos Olímpicos, sino mucho antes, y lo terminaste luego de tu participación. Sí, fue una historia, es como contar una historia sin saber el final, yo tenía esta historia, imagínese, le dije una vez, no me acuerdo, creo que a mi novia le dije, imagínate que me caigo del banco de salida en los Juegos Olímpicos y me descalifican, no voy a poder escribir el libro, porque cómo voy a terminar el libro con eso, entonces, fue un proyecto ambicioso, porque nos metimos a escribir, bueno, me metí a escribir y a editar con mis editores, sin saber cuál iba a ser el resultado de Tokio, sin saber cuál iba a ser el fin. Lo pudimos haber terminado antes, ¿verdad? Pero platicando con mis editores, que son personas súper experimentadas con la escritura, con leer libros, especialmente Gaby, que ella conoce de lectura, puede diferenciar entre tipos de lectura, ella de leer y releer y releer y releer, me dice, es que no podemos terminar esto solo así, el único fin que le podemos poner a este libro, tiene que ser, ¿qué haces tú en Tokio? Sea bueno o sea malo, ¿verdad? Porque, y después que aprendiste de ello, entonces, yo consideré, ellos son los profesionales, yo consideré de que eso, me hacía sentido a mí completamente, y por eso decidimos hacerlo de esa manera. Pues yo sabía que yo quería hacer una diferencia, y lo platicamos, y lo replaticamos con mis padres, y teníamos distintas ideas, ¿verdad? Hay unas que ni me acuerdo, pero qué mejor manera que inculcarlo al deporte, o a una institución que realmente lo necesita. Y ayer la pasamos todo el día, no todo el día, pero unas cuantas horas haciendo actividades, conocimos a la sede de judo, la sede de gimnasia, la sede de fútbol, y fue a conocer a los niños, y nos recibieron con brazos abiertos, y fue un honor realmente estar ahí, pasando un poco de tiempo, con dónde se va a ir este dinero. Justamente eso te iba a decir, ¿cómo se va a ir el dinero, o a dónde se va a donar, cómo va a ser ese proceso de la compra del libro? Se va a ir, usted escoge, ¿verdad? La idea es que usted escoge, si usted quiere que se vaya a la FONOD, o usted quiere que se vaya a la Fundación de Niños Camados de Guatemala, usted escoge, debería poder escoger a dónde se va, y si es 100%, no es de que nosotros vayamos a recaudar lo que gastamos, y después donamos, es cada centavo, que usted se compra un libro, son 160 que sale, los 160 que sale, se van directos a cualquier fundación. Yo en lo personal, creo que cuando uno redacta, se inspira a base de algo, tú en lo personal, seguramente te inspiraste a través de tus papás, de tu trayectoria deportiva, pero cuéntame, ¿qué te inspiró a ti para escribir El Nadador? Yo creo que, esta pregunta me la hacen, y creo que siempre hay una respuesta distinta, porque yo creo que hay, hay distintas inspiraciones, mi visión es de que, los deportistas en Guatemala, lo cual de hecho, hemos llegado a ese punto bastante rápido, después de juego, los deportistas en Guatemala, tengan un lugar en la sociedad, ¿verdad? Porque nos sacrificamos mucho, pero las personas no ven ese sacrificio, entonces mi inspiración era, demostrar el lugar humano, demostrar el lugar, Luis no solo el nadador, sino Luis el ser humano, y darnos cuenta de que, es cierto, tenemos excelentes resultados, pero hay otros aspectos de nuestra vida, que se afectaron muchísimo, para poder poner el nombre de Guatemala en alto, o sea, con mi familia, relación con mis papás, o sea, hay un, es una, es una, es una máquina que a veces no encaja, ¿verdad? Pero tenemos que encontrar la manera de que encaje, pero las personas no saben esto, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando lo lean, se van a dar cuenta, puchiga, esto es lo que realmente tiene que pasar a un deportista guatemalteco, para poder representar a nuestro país, nosotros somos los verdaderos patriotas de nuestra generación. Luis Carlos, ¿qué más planes viene a futuro? No solo en tu vida deportiva, sino también en tu vida profesional, ¿seguirás escribiendo? ¿O qué viene para Luis Carlos Martínez? En el aspecto personal, he dedicado tanto tiempo a la natación que todavía lo voy a tener, pero también me estoy enfocando en otras cosas como mi educación, ¿verdad? Mantenerme bien física, emocional y psicológicamente, obviamente ha sido un cambio después de Juegos Panamericanos, es una gran carga, ¿verdad? Era una gran carga Juegos Olímpicos y ahora ya no tengo esa carga, es una cosa de costumbre, ¿verdad? Eso es algo personal que les cuento, y es algo con lo que he estado, ¿verdad? Intentando mejorar, también empiezo mi maestría, es algo también personal, y es bueno que me pregunten esto, porque siempre preguntan de natación, ¿verdad? Pero, como decimos, tenemos una vida y otros proyectos personales que queremos llevar a cabo, ¿sí? ¿Y qué mensaje le darías a la población guatemalteca que hoy te está viendo aquí en Pasión por Guatemala TV? Mi mensaje es simple, y el mensaje es, si tienen la capacidad, compren el libro, ¿verdad? Porque ahí tengo muchísimos mensajes, muchísimos, no solo míos, hay, creo que contamos 10 personas que fueron, forman parte del libro, también tienen un pequeño fragmento, donde ellos comparten también sus mentalidades, y qué mejor que tener la edición de mis editores, mi persona, y 10 personas más que les cuenten algo, ¿verdad? Es algo que tal vez no muchas personas tienen en su día a día, entonces compren el libro, y estoy seguro que les va a gustar. Muchas gracias, Luis Carlos, te deseamos éxito en lo que viene en tu carrera deportiva, y también con la venta de tu libro. Nosotros continuamos con más aquí, en Pasión por Guatemala TV. La unidad de medicina y ciencias aplicadas al deporte, presta un servicio de clase mundial con altos estándares tecnológicos, con personal calificado y certificado al servicio de los atletas federados de Guatemala. Contamos con laboratorio clínico, odontología, medicina, fisioterapia, biomecánica, nutrición, psicología, y fisiología. Con el objetivo de mejorar y evaluar el avance en la preparación de los atletas, se implementaron test de evaluación específicos por deporte y temporada competitiva, y el seguimiento de deportistas federados priorizados por ciclo competitivo, mediante los equipos de apoyo interdisciplinario, logrando con la información generada, hacer un análisis y brindar retroalimentación a los entrenadores, para que haga las modificaciones pertinentes en el plan de entrenamiento y alcanzar mejor rendimiento. Se realiza un informe integrado de manera inmediata a cada atleta evaluado, con diagnósticos y planes de acción por cada área. Como máximo, 72 horas posterior en un trabajo en equipo con las federaciones y asociaciones deportivas nacionales, estableciendo un plan de seguimiento individualizado. Hemos ampliado servicios de ciencias aplicadas a nivel nacional con 15 clínicas médicas, remodeladas, equipadas y con personal calificado y certificado nacional e internacionalmente. Con la finalidad de expandir los servicios, en los Centros Nacionales de Acondicionamiento Deportivo, contamos con nutricionistas y fisioterapistas. Además, se realizan evaluaciones de biomecánica, psicología, medicina y odontología. Como resultado de los distintos programas de equipamiento, se brindan anualmente más de 50.000 atenciones integrales a los deportistas federados priorizados a nivel nacional. Somos Pasión por Guatemala. Sin duda ha sido un gran programa. Hemos disfrutado la entrevista con Luis Carlos Martínez. Nos ha contado muchos detalles de su vida deportiva y también de su vida personal. ¿Verdad, Majo? Así es, Alan. Por eso queremos invitarlos a que también lean el libro para que conozcan más sobre uno de los mejores atletas de Guatemala. Y también para nosotros fue una entrevista muy enriquecedora que queremos compartirla con ustedes. Así que no se pierdan Pasión por Guatemala TV porque en los próximos programas tendremos más invitados de lujo. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!